Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a este nuevo video Bueno, el año 2021 nos ha dejado muchísimas cosas en el tema de tecnología sobre todo en el apartado de celulares y una de las cosas más importantes es el saber que dentro del top 5 de los teléfonos más vendidos del año inmediatamente anterior solo hubo un teléfono de la marca Samsung, la marca surcoreana que se metió en ese top y para sorpresa de todos, no fue un teléfono Samsung de gama alta no, es este telefonito, Samsung Galaxy A12 un teléfono que podríamos decir que es casi de gama de entrada la verdad es un teléfono, si bien tiene cosas interesantes para su precio pues no es un teléfono que brille por sus características en especial entonces amigos, en el videito de hoy lo que voy a hacer es mostrarles algunas configuraciones, algunas funciones especiales y uno que otro truquito porque yo sé que allá en casa muchísimas personas lo tienen y a lo mejor pues no han podido explorar todas sus funciones entonces de eso trata este video veanlo completo para que aprendan a sacarle el máximo de provecho del jugo al máximo a este teléfono pero entonces antes de iniciar con ese video si ustedes quieren apoyar mi canal solo tienen que suscribirse ahí en la parte de abajo activar la campanita de notificaciones donde dice todas para que así no se pierdan nada de mi contenido si quieren apoyar mi canal también lo que pueden hacer es dejarme su buen like y dejarme su comentario en la parte de abajo que eso ayuda a posicionar muchísimo mejor este video entonces amigos, después de esta intro sobre lo que vamos a ver en el video ¡vamos con la intro! y bueno, vamos a iniciar entonces con este video que está muy pero muy interesante lo primero que vamos a hacer es vamos a desbloquear acá de manera sencilla ¿listo? primer truco vamos a deslizar acá el menú vamos a deslizar nuevamente y acá vamos a encontrar unos accesos directos vamos a deslizar hacia la derecha y vamos a encontrar algo acá que dice modo oscuro donde está esa media luna modo oscuro la segunda opción observen lo que pasa cuando vamos a activar cuando lo dejamos habilitado todo está blanco pero si yo activo el modo oscuro automáticamente la pantalla se torna de color negro esto lo aclaro blanco modo oscuro en color negro entonces esto me va a ayudar primero a ahorrar mucha batería porque va a consumir mucho menos con este tono de pantalla lo segundo es que voy a desgastar muchísimo menos mis ojos también si soy de las personas que de repente me la paso mucho tiempo con el teléfono en la mano entonces además de cambiar obviamente el entorno y darle un toque de personalización a mi teléfono entonces me parece muy importante me parece un truco bastante relevante que ustedes lo sepan y ojalá pues que lo practiquen allá en casa en este mismo apartado vamos a deslizar acá nuevamente hacia la derecha vamos a encontrar algo que dice protector de la vista además del que ya vimos si yo lo activo observen que el teléfono me coloca la pantalla de un tono como amarillento pero acá yo lo puedo seguir graduando le puedo colocar más brillo o lo puedo colocar aún más opaco para que a la hora de manipularlo a la hora de tenerlo frente a mis ojos pues la vista se me desgaste muchísimo menos por eso se llama protector de la vista además adicional a este beneficio pues voy a obtener también un rendimiento mucho más amplio en el tema de la batería entonces segundo truco segunda función oculta como quieran llamarla pero es un truco una función bastante recomendada una función que es muy usada hoy en día con el tema este que estamos viviendo de la pandemia vamos a deslizar acá nuevamente vamos nuevamente a la derecha este teléfono de fábrica por defecto ya trae instalada una aplicación que se llama escanear código qr ¿para qué nos va a servir esta función? pues muy fácil cuando vamos a algún restaurante no sé a cualquier lugar y nos enseñan la carta o digamos que el catálogo del almacén en donde estamos pero todo está dentro de un código qr pues lo único que vamos a hacer es escanearlo con esta función entonces yo ingreso acá deslizo voy acá y el código qr simplemente ingreso y listo escaneo ese código otra función que es bastante útil la vamos a encontrar acá mismo vámonos para acá a ver acá dice escanear código bueno aquí no vamos a buscar en este apartado esta función de giro automático muchas personas suelen ver videos de youtube como este o algún tipo de película por las diferentes plataformas pero no activan el tema de girar la pantalla ¿para qué sirve? por ejemplo yo la voy a dejar desactivada me voy a meter aquí a la aplicación de youtube voy a colocar acá un video cualquiera a ver que tenemos por acá un documental en 4k por ejemplo este de animalitos entonces aquí empieza a reproducirse el video si yo acuesto la pantalla no me permite ampliar ese video a todo el tamaño de la pantalla pero observen lo que pasa si yo habilito acá donde dice giro automático voy aquí la habilito acá giro automático vengo nuevamente a youtube acá bueno he creado una ventana emergente y observen lo que sucede cuando yo giro el teléfono habiendo activado ya esa opción tengo el video en el tamaño total de la pantalla entonces me parece súper súper relevante súper importante porque así vamos a poder disfrutar mucho más del contenido que estamos observando entonces ya saben cómo activar el giro automático otra función bastante práctica de este teléfono es la siguiente deslizamos acá vuelvo y deslizo aquí arribita aparecen tres punticos y tengo una opción que me dice editar botones si yo le voy acá en editar botones todos estos accesos rápidos que tengo acá yo los puedo configurar de la manera en que yo quiera los puedo cambiar de lugar dependiendo del uso que les vaya a dar por ejemplo los que más utilice los puedo dejar aquí en la parte de arriba siendo los primeros en encontrar por ejemplo los que yo tengo acá este modo oscuro que me gusta mucho yo lo puedo pasar para la primera pantalla y dejarlo de primero luego le voy acá donde dice realizado y listo ya me queda configurado de esa manera este teléfono cuenta con funciones muy importantes como la siguiente vamos a deslizar acá me voy a ir a configuraciones y en configuraciones voy a ingresar al apartado que dice funciones avanzadas aquí en funciones avanzadas tengo muchísimas cosas para ver voy a irse las mostrando paso a paso primero vamos a ver la que dice tecla lateral resulta que la tecla lateral es este botón el de encendido y yo lo puedo configurar ya sea para abrir la cámara de manera instantánea o puedo seleccionar cualquier otra de las aplicaciones que trae instaladas el teléfono pero vamos a hacerlo con la cámara inicio rápido de la cámara entonces voy a bloquear el teléfono le doy dos veces al botón y automáticamente tengo activada la cámara del teléfono así me evito tener que desbloquearlo y tener que ingresar a la aplicación para luego tomar la fotografía de esta manera yo lo hago de manera de forma directa entonces me parece que es un truco bastante, bastante, bastante importante nuevamente nos venimos a configuraciones funciones avanzadas y ahora vamos a meternos donde dice movimientos y gestos acá trae diferentes configuraciones levantar para activar listo, está desactivado doble pulsación y se enciende la pantalla está desactivado doble pulsación y se apaga la pantalla todo esto como está viene por defecto acá me dice gestos para el sensor de huella diferentes maneras de configurar nuestro teléfono así como está es como les va a llegar a ustedes allá de fábrica pero por ejemplo si yo activo acá esta opción que dice doble pulsación y se enciende la pantalla entonces acá yo bloqueo lo único que hago es toco dos veces la pantallita y automáticamente se enciende entonces es una forma de personalizar nuestro teléfono el siguiente truco es importante yo creo que para la mayoría de las personas porque hoy día los teléfonos traen pantallas muy grandes principalmente este teléfono este A12 tiene una pantalla bastante grande entonces a veces no podemos manipularlo con una sola mano ¿cómo hacemos para reducir la pantalla útil de nuestro teléfono? observen configuraciones funciones avanzadas operación a una sola mano está desactivada por defecto pero yo la voy a activar acá me dice acá deslice hacia abajo en el centro del borde inferior de la pantalla y me muestra una gráfica cómo hacerlo esto o en el botón dice pulse dos veces el botón de inicio entonces vamos a hacerlo por este lado que me parece más rápido y más fácil entonces vamos a ver cómo se hace vamos a salir de acá voy a centro digamos que voy a dos veces acá y vea observen cómo la pantalla útil del teléfono se me reduce a este tamaño acá yo ya puedo trabajar el teléfono de manera normal voy a poder navegar sobre el teléfono y obviamente pues lo voy a poder utilizar ya con una sola mano voy a tener el alcance por ejemplo de agarrar el teléfono así y con una sola mano ir de arriba y estar aquí abajo también entonces me parece bastante útil esta configuración de verdad que es muy chévere la recomiendo mucho sobre todo para las personas que tienen manos pequeñas el siguiente truco o la siguiente función es súper útil sobre todo para las personas que utilizan estos dispositivos para el tema de los juegos vamos a configuraciones nuevamente funciones avanzadas y aquí vamos a encontrar un apartado que se llama games launcher esto para qué sirve él por defecto viene desactivado si yo lo activo lo que va a hacer es que el teléfono acá dice organice todos sus juegos en un solo lugar y obtenga acceso adicional a opciones y funciones útiles que mejoran su experiencia de juego esto lo que significa es que al yo activarla lo que voy a hacer es que el teléfono aumente su rendimiento y obviamente me dé una mejor experiencia a la hora de ejecutar algún juego el teléfono se me va a recalentar mucho menos y la memoria RAM obviamente se va a enfocar en ejecutar el juego que estoy jugando como tal valga la redundancia entonces esta función la recomiendo para los chicos y las chicas que utilizan estos dispositivos para el tema gamer bueno y este teléfono trae algo que podríamos llamar una función de pánico o un botón de pánico vamos aquí a configuraciones y vamos a funciones avanzadas en la parte de abajo dice enviar mensaje de emergencia vamos a ingresar y vamos a activarlo que es lo que me permite con esta función me dice acá se activarán automáticamente wifi ubicación se continúa compartiendo su ubicación con contactos de emergencia durante 24 horas y enviar un mensaje para informar a sus contactos de emergencia que necesita entonces lo voy a dar en continuar observe todo lo que tengo enviar un mensaje SOS necesita permisos de bueno acá inicio listo entonces acá añadir un contacto en esta parte yo voy a seleccionar un contacto al cual yo le quiero enviar un mensaje de emergencia digamos en caso de que yo esté en una situación de peligro inminente de que yo vea que de pronto me van a atracar o que estoy llegando a un punto algún punto crítico en el que de repente me pudiera suceder algo entonces automáticamente yo envío un mensaje de emergencia a los contactos que yo seleccione acá y ellos van a poder ver mi ubicación y creo que es una una función bastante útil manténganla activada en sus teléfonos y ya para terminar les voy a mostrar un truquito que tiene que ver con la cámara fotográfica cuando tomamos una foto por lo general en una de las esquinas nos aparece el nombre del teléfono Samsung Galaxy A12 pero yo eso lo puedo cambiar y lo puedo configurar y darle digamos que un toque personalizado acá donde dice ajuste de cámara ingreso donde dice marca de agua la voy a habilitar y acá me dice añade una marca de agua en la esquina inferior izquierda de sus imágenes vamos a ver que podemos hacer acá me dice que lo que va a aparecer en cada foto que yo tome es tomada con mi Galaxy A12 pero yo puedo quitar ese texto y colocar por ejemplo el lugar donde estoy tomando la fotografía así cuando yo descargue esas fotos a mi álbum a mi computador y las vuelva a ver por allá dentro de meses o tal vez años pues automáticamente yo me voy a dar cuenta donde fue la foto inclusive le puedo agregar la fecha entonces esta opción me parece muy importante como para organizar un poquito mejor las fotos y como para tener una forma mucho más práctica de recordar ese momento y saber exactamente donde fue que tomé la fotografía entonces amigos este el Samsung más vendido del año 2021 con sus trucos y funciones la verdad es un teléfono muy bonito es un teléfono muy práctico aquí en Colombia tiene un costo de 150 dólares nada más y nada quería mostrarles este vídeo y enseñarles un poco más a fondo este teléfono entonces amigos si el vídeo les gustó por favor compartanlo por todas las redes sociales con todos sus amigos y déjenme su buen like y su comentario les envío un abrazo gigante desde Colombia chao chao por favor no 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 no